Los hermanos Alex y Pedro han firmado su primer contrato para pertenecer a un equipo profesional. Ahora los aceleros de Monclova tienen los derechos de este par de joyas mexicanas. La firma del contrato se dio en el marco del cumpleaños número 24 del hermano mayor y astro Roberto Ozuna, en la cual estuvieron presentes el gerente deportivo de Monclova, quien es Valentín Gámez, así como los padres de Alex y también de Pedro, quienes tienen facultades para batear y también para pichar. En los próximos días estarán incorporándose a la Academia de Aceleros.